Cuando al mundo me trajo mi mare No soy sartenero ni soy bailao Yo camelo que tu eres el mundo entero Si aquí te eres sombrero lo mismo que yo Dale, 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 pienso el gorriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el gorriquillo Dale que si no, no puedo arrancar Ni na, ni na, que mira, mira va Ni na, ni na, que mira, mira va Era yo el gitano señorito Y al cabo de algún tiempo mi menda progresó Hoy que me vende estas hechuras Me llaman todos los payos, eres gitano señorón Dale, dale, pienso el gorriquillo